¡No puede ser! Ya no puedo más con esto. Esto tiene que parar ahora mismo, joder. A la la la, pinches cabrones. Al diablo las quejas de los vecinos por el ruido, está bueno el barrandón. Y eso que solo estamos calentando, jajajaja. Es que acaso no se cansan de hacer fiesta todos los días. No, ya no, no puedo seguir viviendo aquí. Me voy a la verga. Ya no lo soporto, me tengo que ir de aquí. Esto es increíble, todos los días a las 5 de la mañana hacen fiesta. No puedo seguir viviendo así. Creo que es momento de volverme independiente. En fin, a ver qué me pasa. Muy bien, en primer lugar necesitaré un trabajo para ganar algo de pasta. Pero, ¿qué trabajos puede conseguir un pollo en esta ciudad? No lo sé, haría lo que fuera necesario. Pero, ¿qué chingados? Em, veamos. Interesante. No me chingues, están contratando animales como sujetos de pruebas. ¿Qué cosas no? Qué suerte, porque yo soy un pollo. Iré ahorita mismo antes de que me ganen el puesto. Vamos a ver. Ese es el laboratorio de pruebas. Pues bueno, a ver qué me pasa. Este lugar tiene mala pinta, espero no arrepentirme de haber venido. Hola quepex. Em, buenos días Don. Sordo culero. Ah, pero qué. Válgame Dios. Joder, este lugar ya me dio miedo. Bueno, creo que cambié de opinión. Espera. Joder, hasta que se te ocurre hablar. Vienes por el trabajo, ¿cierto? No, solo venía a pasear. ¿Tú qué crees hombre? Jaja, qué gracioso. Estás despedido. ¿Qué? Pero yo ni trabajo aquí. Felicidades, estás contratado. ¿Cómo, cómo? O sea que tengo el trabajo. Estás despedido, lárgate. Pero si me acababas de contratar. Te recontrato. Me estorbas, ¿qué quieres? Oye, me estás tocando los huevos. Ah, no te pago para que estés parado allí. Estás despedido. Te voy a poner un huevo en la cara. ¿Tienes familia o seres queridos que te esperen en casa? Estoy solo y no tengo casa. Qué triste mi vida. Pues de ser así, el trabajo es tuyo. Uf, menos mal, porque necesito algo de pasta. De una vez te digo, no nos hacemos responsables por cualquier daño que sufras. ¿Cómo así? Espero un segundo, ¿qué quieres decir con eso? Hiciste un buen trabajo. Pobre pollito. Despiértalo ya con un choque eléctrico. Hay que empezar a hacer las pruebas. Bueno. Ah, mis huevos. Ah, qué chingados estoy haciendo aquí. Ah, ah, ah. Sáquenme de aquí o se van a arrepentir. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¿Podrías decirme por qué estoy encerrado? Es porque no queremos que alguien salga herido, si algo sale mal. Más bien es para que ustedes dos no salgan heridos, bola de mariquitas. Como sea, es hora de probar nuestro nuevo shampoo antipiojos contigo, a ver cómo reaccionas. ¿Qué? ¿Solo un simple shampoo? ¿Por eso tanto alboroto? Venga, échenme ya esa cosa que no me he bañado en meses. Comencemos con el procedimiento. M. Tranquilo, no te muevas. Pues, no está tan mal esta crema antipiojos. Por cierto, se supone que debe de arder. Oigan, esta crema huele a pollo asado. Espera que... Ayúdenme. 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 Yo mejor me voy. Solo quiero que me paguen, vamos viejo, necesito la pasta. Claro, no te preocupes por eso, te depositaremos el dinero a tu cuenta en una hora. Ahora lárgate, estás despedido. Despedido, ¿cómo así? Dije que está... Olvídalo, renuncio. Si no me pagas en una hora máximo vendré a por ti. Joder, estas quemaduras de tercer grado son dolorosas. Pero, ¿qué importa? Al menos me pagarán bien. Solo tengo que esperar a que me depositen. Aguarden un segundo. ¿Y cómo me van a depositar? Si ni siquiera tengo cuenta bancaria. Me cago en todo. Esto es increíble. Cerraron. Ni modo, ¿qué se le puede hacer? Me iré pacíficamente por aquí. Notipollas, su noticiero favorito. Comenzamos. Noticia de última hora, se detectó un incendio en el laboratorio de San Fierro. Los bomberos están haciendo todo lo que pueden para extinguir las llamas. Aún se desconocen las causas del incendio, pero los mantendremos al tanto. ¿Están grabando? ¡Ahhh! Bueno, ahora estoy sin dinero, y sin hogar. Necesito encontrar un lugar para pasar la noche. Joder, ¿qué tan difícil es encontrar un lugar para vivir? Aguarden. Ciel, una casa. Iré a echar un vistazo. ¡Ehm, pues está bonita! ¡Está horrible! Dios, ¿habrá algún hogar por aquí cerca que acepte a un pollito? Oye, gilipollas, gilipollas. ¿Tú aquí otra vez? Lárgate, no te quiero volver a ver nunca. Gilipollas. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sea abriendo las puertas de mi corazón. Solo quiero tu amistad. Y claro, también quiero vivir aquí. ¿En serio esperas que me crea eso que dijiste? Igual, no te perdono, has sido muy malo conmigo. Oh, vamos amigo, solo te hice un poco de bullying, y bueno, te mandé al hospital varias veces, pero no es para tanto. ¿Bulling? Eso no era nada, si todos los días me hacías la vida imposible. Oh, vamos, tan siquiera trata de recordar nuestros mejores momentos juntos. ¿Mejores momentos? ¿Qué momentos? Todas las noches tengo pesadillas contigo. Pero, amigo, lárgate, no te quiero volver a ver jamás. Eres una mariquita. Pero como quieras, me iré. Y quizá esta noche duerma bajo un árbol por tu culpa. Ojalá te llueva. ¿Qué dijiste, Karen? No, no, perdona, perdona, weah. Ojalá que te vuelva a crecer la cabeza. Que bien, luego de buscar en tantos lugares, al fin encontré una granja. Iré a echar un vistazo, a lo mejor me adopten. ¿Hola? ¿Hola? Joder, no hay nadie. Em, aquí tampoco hay nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? Por favor abran la puerta, solo soy un pollito. Maldición. Al parecer, sí tendré que dormir bajo un árbol después de todo. Ya no, ya no aguanto más. Estoy solo, sin dinero, y sin hogar, ya no vale la pena vivir, mejor que me pase el tren. En cualquier momento pasará. En cualquier momento. Em, ahora que lo pienso bien, si quiero vivir, suicidarse es para los madicares. Saludos a... Y saludos a... Dujemase. Dujemase.